Un diamantado, siempre he volado Miran que ando bien tumbado Muchos me han fallado, pero ya he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El jeso crece en el pecho innecesario Pero lo traigo en diamantado, ey Me gusta lo caro, ey Como Rafa Caruel La paria en el carro tronando corridos Brindando con Ray Rosset Ahora me mira tumbado, siempre he embolado Como debe ser Es un verazo de feria Ando todo tatuado como Little Way Ando bien su fan sinatra A los 9 de julio me siento Gardel Me anda buscando el gobierno Si hubiera un problema, metelo en el jet Ey, nata, apélate a la verga, pa Callan las tres letras, güey Aquí damos to' por nosotros a la verga Jale ese viejo, véles a la verga Ando amantado, siempre he volado Mira que ando bien tumbado Muchos me han fallado, pero ya he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El jeso crece en el pecho innecesario Pero lo traigo en diamantado Vienen polvados, encapuchados En la suburbán los paquetes cargo Traigo el R15 bien costo amizado Y el logotipo se te viene grabado El juego cambia, el hocico les tapé Muchos me han fallado, pero ya he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El jeso crece en el pecho innecesario Pero lo traigo en diamantado Diamantado, siempre he volado Ahora me miran que ando bien Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta Nomás que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta Yo le he vivido, a mí nadie me cuenta